Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a otra sesión del curso de la biótica en nuestra relación con los animales. Les damos la bienvenida en la sesión del día de hoy. Vamos a estar abordando los temas del estatus jurídico de los animales y vamos a tratar de hacer un panorama histórico y vamos a tratar de centrar el tema en el caso particular de México. He visto que a lo largo de las sesiones ha habido participación de colegas, abogados y abogadas de América Latina. Es probable que también quieran compartirnos un poco sobre su experiencia de este tema en sus respectivos contextos. Y en el momento en que hagamos este intercambio de preguntas, de participaciones, pues será muy grato poder también escucharles. Como les mencionaba, en la sesión del día de hoy, yo la voy a estar, yo la voy a impartir. Habíamos buscado invitar en un principio al doctor César Nava Estudero, que recientemente ha publicado algunas obras, un libro y algunos artículos muy buenos que compartió algunos de ellos en la carpeta de lecturas. Sobre cuál es el estatus jurídico de los animales y en particular hay uno que se puede descargar a través de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lo tengo aquí en una imagen, perdón, aquí en el libro. Debates Jurídico Ambientales sobre los Derechos de los Animales. Es un libro pequeño que se puede descargar de manera gratuita desde la página de Jurídicas. Lo voy a compartir también en la página para que podamos estar conociendo cuáles son las perspectivas que se están trabajando sobre este estatus jurídico de los animales en México. Y bueno, para dar inicio, me gustaría nada más recordarles que traten de registrar su asistencia poniendo correctamente su correo electrónico en el formulario que ya se ha compartido en la sección de comentarios que está en este video de transmisión en vivo. Algunas personas me han escrito para decirme que no les ha llegado. Hay algunos correos que me han rebotado nuevamente porque a veces fallo un carácter. Y luego buscar los correos en las otras listas lo vuelve un poquito complicado, pero estoy tratando de responder a todos los correos que están enviando. Y pues bueno, para iniciar el tema del estatus jurídico de los animales, pues bueno, tendremos que iniciar justamente a menos en lo que serían los antecedentes que más han influido al derecho moderno. Entonces tendremos que remontarnos a cómo fue la regulación de nuestra relación con los animales en la antigua Roma. Y si nosotros nos acercamos a los textos, perdón, al texto jurídico que viene en las 12 tablas, podemos estar viendo que ya había una regulación, pero de la responsabilidad del propietario de un animal frente a los daños que pudiera causar a los bienes o propiedades de otra persona. Sin embargo, no hay propiamente una, no hay en ese momento una regulación sobre causar dolor o causar sufrimiento a algún animal, pero ya se hablaba de las responsabilidades que puede tener un propietario, ¿no? Sobre el daño que pueda generar, las obligaciones que generan las elecciones de los animales, ¿no? Si dañan alguna propiedad o la integridad de otra persona. Y esto es lo que les decía, no había ningún tipo de pena para sancionar a actos que implicaran causar daño y sufrimiento a los animales. Solamente se veían en cuanto a valor monetario o en cuanto a el daño que pudiera generar la acción de ese animal, generaba una obligación para el propietario. Ahora bien, esto se mantuvo así mucho tiempo. Y vamos a ver más o menos en qué momento en la modernidad se va a generar otro tipo de legislación que va a contemplar a los animales como sujetos de protección jurídica. Pero en la antigüedad sí que hubo presencia de diversos pensadores, pongo en esta diapositiva imágenes de algunos de ellos, que trataron de incidir en nuestra relación con los demás animales. Y que incluso en el caso particular de Empéocles, pues hay alguna reflexión sobre la necesidad de incorporar a los animales dentro de la polis, ¿no? Dentro de la polis en el sentido de que, vamos a decirlo de esta forma, son, comparten este espacio, comparten este hábitat y también deberían compartir una legislación, ¿no? Que los propusiera. También está, por este lado, Plutarco, que tiene algunos escritos muy interesantes. Hay algunos de los que solamente tenemos algunos fragmentos, pero Plutarco tiene una influencia muy notable frente a los estoicos, que en su contexto histórico señalaban que los animales carecían de inteligencia. Y hay una anécdota que siempre cuento de uno de los trabajos de Plutarco, en la cual él señala que tiene una clase, la divide en dos grupos y le pide a cada uno de los grupos que trate de defender frente al otro grupo si los animales terrestres o los animales marinos son más inteligentes. Y empiezan a retomar muchas anécdotas que vienen en Herodoto y en otros historiadores sobre la inteligencia de los animales. Y al final de ese ensayo, pues le preguntan a Plutarco, profesor, y bueno, ¿quién ganó este debate, no? Dice, el propósito no era que ganara un bando u otro, sino que pudiéramos concluir que los animales están dotados de inteligencia, ¿no? Entonces, podemos ver en estos pensadores en Plutarco, en Porfirio, en Pédocles, que ya en estos contextos ha habido siempre una preocupación por nuestra relación con los animales, que se ha buscado influir en la relación, para mejorar la relación que tenemos con ellos. E incluso fundamentar una ética que, entre otras cosas, disponga no alimentarnos de los animales, ¿no? Ahora, van a pasar una cantidad ingente de años para que en Occidente podamos llegar a las primeras legislaciones que tratan sobre la protección de los animales. Y les digo en Occidente porque si nos remontamos, por ejemplo, a los edictos del rey Ahsoka en la India, cuando él se convierte al budismo, va también a establecer algunas disposiciones sobre, de dar la cacería, sobre la forma de alimentación y sobre no causar sufrimiento a los animales. Pero en Occidente va a pasar bastante tiempo para que podamos llegar a que las primeras legislaciones en contra de la crueldad hacia los animales. ¿Por qué? Porque, sobre todo, a inicios de la modernidad, la concepción sobre los animales que va a imperar es la del mecanicismo animal, ¿no? Pongo aquí esta imagen que justamente trata de ilustrar que se concebía al animal como una máquina, pero al ser una máquina hecha por Dios, pues es infinitamente más compleja que los autómatas que puede hacer el ser humano. Y que si el animal emite algún sonido o tiene algún movimiento es debido a que hay mecanismos internos que le permiten desarrollar tal movimiento o generar tal sonido, pero no propiamente porque haya o inteligencia o sensibilidad dentro de los animales. Esta idea del mecanicismo animal generalmente ha sido atribuida a René Descartes, pero haciendo revisión en la historia de la filosofía, encontramos que se debe al médico de Medina del Campo, Gómez Pereira, que a mediados del siglo XVI escribe un texto que se llama Antoniana Margarita, y en el cual él da cuenta de esta forma de comprender a los animales, de decir que no tienen alma, de que no tienen capacidad de sentir y que por lo tanto tampoco tienen esta capacidad de sufrir. Y que si la tuvieran, pues, bueno, esto lo voy a mencionar en esta cita que pongo. Este cuadro es del greco y se ha titulado Retrato de un médico, y hay quienes consideran que es un retrato de Gómez Pereira, hay quienes consideran que se trataba de otro médico español, pero en un apartado de este texto que les menciono, de Antoniana Margarita, Gómez Pereira justamente señala esto, dice, si asumimos que los animales pueden sentir, implicaría reconocer que los hombres actúan por doquier de una forma inhumana, violenta y cruel. Entonces, claro, es mejor considerarlos como que no tienen esa capacidad de sentir. ¿Por qué? Porque sobre todo en este siglo y en los siglos que vendrán, formas de entretenimiento cruentas con los animales se popularizan por toda Europa, y ante ese espectáculo de horror, pues, es mejor considerar que los animales, pues, no sienten, ¿no? Para que no nos veamos constreñidos a cuestionar nuestros actos. Por estos mismos años, en Francia, Michelle de Montaigne va a reflexionar en un artículo importante que se llama Sobre la crueldad, justamente esta idea que ha estado presente de que las personas que cometen actos violentos hacia los animales, pues, también son propensas a la crueldad entre los semejantes. Esta idea ha sido probablemente el argumento que más se ha rescatado en la exposición de motivos de las leyes de protección animal, señalando que la prevención de la crueldad hacia los animales es una forma general de prevención del delito, y no es una formulación de la modernidad, es incluso más antigua. Me parece que es San Agustín que reflexiona sobre un pasaje en el Viejo Testamento de no dañar a las aves de manera gratuita, ¿no? Pero él dice, bueno, tenemos un deber indirecto de no causar sufrimiento a los animales porque el deber directo que tenemos es frente a nuestros semejantes. Como les menciono, esta idea de que la crueldad hacia los animales puede también volverse en crueldad hacia los seres humanos es una idea que tiene bastante tiempo, pero que también se ha trabajado desde el ámbito de la criminología, ¿no? Y desde el trabajo social se ha visto que hay relaciones justamente de la violencia dirigida hacia los cuerpos vulnerables, ¿no? Sean, por ejemplo, pensamos en la violencia doméstica, sean menores de edad, sean mujeres, sean ancianos o animales dentro de casa. Y a Descartes, en el discurso del método, pues se ha visto que allí fue donde él formula de manera muy clara esta cuestión de que los animales no pueden tener inteligencia porque se requiere poca inteligencia para hablar, él menciona, y que por lo tanto no son más que cuerpo, no son, no tienen sensación, no tienen mente, solamente son res extensa. Y en la correspondencia de Descartes es donde podemos verlo con más detenimiento, como en esta carta que escribe a un discípulo contemporáneo, que es la carta mercena del 11 de julio de 1640, donde él señala, no explico el sentimiento del dolor sin la referencia al alma. En mi perspectiva, el dolor existe solo en el entendimiento. Lo que explico son todos los movimientos externos que acompañan este sentimiento en nosotros. En los animales, estos movimientos ocurren por sí solos, sin dolor en sentido estricto. Entonces, vamos a ver que esta idea del mecanicismo animal, de la falta de sintiencia, de experimentar estados mentales en los animales, es una idea muy popularizada entre los círculos académicos europeos, y que solamente habrá pocas voces que traten de cuestionar esto, ¿no? Yo les mencioné, por ejemplo, a Michel de Montaigne, habrá otros pensadores ingleses a los que vamos a llegar, que también han hablado sobre el tema. Y vamos a ver que justamente en los subsiguientes años, las actividades como las corridas de toros, las peleas de perros, y otros espectáculos sangrientos, van a empezar a ser reformados, y van a ser petificados por muchos ilustrados, y van a empezar a desaparecer también del ámbito público en gran parte de los estados europeos, pero que por el contrario van a encontrar un asidero, van a encontrar un espacio de protección como patrimonio cultural en países de América Latina, ¿no? Voy a poner, a continuación hay algunas imágenes que documentan los tipos de espectáculos que eran el pan de cada día en las sociedades, tanto en Inglaterra, como en España, como en Francia, y una de ellas era poner a pelear a toros con perros, el llamado bullbaiting, sabemos que se hizo una cruza del bulldog y del terrier para tener un perro que tuviera fuerza y que tuviera resistencia para este tipo de combate, ¿no? También aquí hay otro cuadro de Thomas McLean en el que muestra cómo eran estas actividades en la cual se ponía a pelear a osos con perros y que, como les menciono, fueron condenadas por muchos ilustrados desde Benta Macán, ¿no? Y, como les menciono, entre 1700 y 1800 hay todo este periodo de reforma de este tipo de actividades. Uno de los promotores principales de esta reforma fue William Hogarth, que tuvo una serie de grabados muy populares, conocidos como las cuatro etapas de la crueldad, en el cual esta idea que veíamos en Ciel de Montaigne y antes de él en Santo Tomás, la idea de que la violencia escala de los animales hacia nuestros semejantes. Kant lo menciona en el texto que publican como lecciones de ética y justamente él señala esto, ¿no? Hace eco de esa idea de que la violencia hacia los animales genera violencia hacia los seres humanos, que tenemos un deber indirecto frente a los animales porque realmente tenemos un deber directo de no embotar nuestra compasión frente a nuestros semejantes. Y, como les digo, en estos mismos años, Bentham también va a hacer una condena en ética de este tipo de actividades que se realizaban en Inglaterra y que va a plasmar en distintos trabajos, como en el Tratado de la Legislación Civil y Penal. Pero él, más allá de hacer esta crítica, también trata de cuestionar cuál es el lugar que tienen los animales dentro del derecho. y él, pues, va a señalar que justamente son seres con la capacidad de sentir y que la legislación va a tener que reconocer esto, ¿no? Y esto lo escribe a finales de 1700, inicios de 1800, ¿no? Dice, los animales deben ser tomados en cuenta así por la legislación y a nivel personal debemos considerar sus intereses en las consecuencias de nuestros actos. Pues, para Bentham, nosotros tenemos el deber directo de no causar sufrimiento gratuito, ¿no? Sabemos que esta idea de no generar sufrimiento gratuito no significa propiamente, en el caso de Bentham, que los animales sean titulares de derechos, sino que simplemente a nivel personal debemos de tomar en cuenta en las consecuencias de nuestros actos a todos aquellos quienes se pueden ver beneficiados o perjudicados, ¿no? y Bentham lo señala en los principios de la moral y la legislación que ¿quiénes son capaces de verse afectados? Todos los animales dotados de sensibilidad. Esta es una de las citas más conocidas de Bentham que viene en una nota al pie de página de los principios de la moral y la legislación. Dice, la pregunta no es si los animales pueden razonar ni si pueden conversar, sino si pueden sufrir. Entonces, vamos a ver que Bentham dentro del sistema del utilitarismo que él propone, pues, implica justamente extender nuestras obligaciones morales y jurídicas hacia los seres que son capaces de sufrir. Más adelante, en su tratado, la legislación civil y penal, que fue traducida al español por Ramón Salas en 1823. Justamente, él hace un análisis de las de las cosas y dice, hace falta la categoría de seres sensibles dentro del derecho. Dice, y esta categoría no pasó por la mente de los romanistas, pero se pregunta Bentham, ¿qué podemos esperar de aquellos que podían reducir a una cosa a los esclavos? ¿no? Para decir, ponen en la misma categoría a un buey de bronce que al buey real que sirvió para modelarlo. Más adelante, también nos va a decir que la ley que debía protegerlos empieza por dar de ellos una idea que los degrada y habla de ellos como si quisiera extinguir toda sensibilidad en los corazones, como si tuviera por objeto hacernos olvidar lo que tenemos de común con ellos. Esto me parece muy importante porque si bien en el contexto en el que escribe Bentham no está tan bien difundida estas ideas de continuidad entre las especies, seguramente que Lamarga había escrito algo, pero Darwin no había publicado sus principales textos, de hecho, probablemente para 1823 Darwin fuera un párvulo, todavía, pero dice esto, ¿no? Hay algo en común que tenemos con los animales y que para Bentham en el caso particular es la capacidad de sentir, dice somos iguales en el dolor, ¿no? Y esto me parece importante porque justamente Bentham, esta idea de los animales la recupera mucho en diversos textos, ¿no? y pienso que es una de las razones por la que en países anglosajones haya, la legislación haya podido avanzar más, ¿no? Que en protección de los animales que en países con otras tradiciones. y bueno, en Inglaterra la ley anticrueldad más importante que que se promulgó en esta época fue la la el la Richard Martin Act del 22 de julio de 1822 que es un acta para prevenir el trato cruel e impropio hacia el ganado que después fue adicionada para incluir no solamente animales de granja sino también animales domésticos y justamente pues se dan cuenta hay una cercanía de esto que está comentando Bentham con la otra parte ¿no? con la la implementación de este tipo de legislación y aquí habría falta que hacer una historia del derecho para tratar de ver cuáles fueron las influencias en los distintos países en los distintos contextos porque a mediados de este de este siglo 19 que estamos en el que estamos platicando tanto en Estados Unidos como en México como en otros lugares se empiezan a implementar las primeras medidas para prevenir la crueldad hacia los animales y con estos antecedentes legislativos que estamos mencionando va a empezar a surgir el derecho animal entendido como una rama del derecho en desarrollo que integra el marco normativo que tiene por finalidad la defensa y protección de los animales no humanos pero yo digo que sigue siendo interesante tratar de entender cómo es que en cada en cada país que empieza a incorporar estas legislaciones cómo llega esa influencia esa influencia cómo la exposición de motivos en las reuniones que se llevaron en esa época qué es lo que estaban leyendo la influencia de qué pensadores tuvieron pero en México tenemos estos antecedentes bueno lo que les menciono a mediados del siglo XIX empieza fuertemente esta tendencia a legislar para proteger a los animales y por ejemplo en México en 1857 ya se contemplaban multas en el código penal para el distrito federal y las entidades federativas de perdón no entidades federativas territorios federales tú que es la denominación de 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 quien cometa actos de maltrato animal pues también son pueden ser sancionados con alguna multa por ejemplo aquí tengo una imagen del código penal para el distrito federal y el territorio de la Baja California de este año y en el capítulo cuarto nos menciona faltas de tercera clase y dice el que maltrate un animal lo cargue con exceso o teniendo alguna enfermedad que le impida trabajar o cometa con él cualquier acto de crueldad así como que en los combates en los juegos o diversiones públicas atormente a los animales podrá ser sancionado con penas pecuniarias ahora pasa algo curioso después de la declaración de perdón está mal aquí el texto después de la revolución mexicana y con la emisión del nuevo código penal y del nuevo código civil esta figura de protección hacia los animales o de regulación de protección hacia los animales va a desaparecer completamente de nuestra legislación llegando al punto en que los códigos penales que la empiezan a retomar me parece que es Querétaro uno de los primeros que empieza a hacerlo después del año de 2007 más o menos entonces pasa bastante tiempo para que esta idea de la protección hacia los animales al menos en la jurisdicción en materia penal pueda pueda regularse y a partir del 45 vamos a ver las primeras legislaciones de leyes de protección animal en su último año de mandato Isidro Favela como gobernador del Estado de México va a hacer la va va a promulgar esta esta ley de protección animal que se va a mantener vigente hasta hace unos 10 años más o menos que que tuvo una reforma pero que viendo también la historia del derecho animal en otros países podemos ver yo creo que me pueden apoyar las compañeras que nos están sintonizando desde Argentina que hay legislación de protección animal desde los años 30 al menos ¿no? es lo que yo he podido lo que he podido leer y lo que he podido estudiar y vamos a ver entonces que no se va a proteger desde la legislación penal pero sí va a empezar cada entidad federativa a emitir una legislación local de protección animal que va a haber múltiples sociedades de protección animal constituidas a inicios del siglo 20 que van a tratar de incidir justamente en que haya una una mejora legislativa sobre nuestra relación con los animales en el caso particular de México todos los estados cuentan ya con una legislación solo que esta legislación no es uniforme algunos protegen animales domésticos otros protegen únicamente animales de compañía y hay otros que protegen en general a los animales cuyo número no no los considera por la legislación como plaga o sea no hace una acotación si son animales silvestres o si son animales domésticos pero nuevamente esta categoría que por su número puedan constituir plaga pues como ya se ha discutido en otras sesiones no es una categoría problemática sin embargo bueno entre otras cosas en el caso particular de México desde 2015 se logró evitar que las actividades circenses contemplaran o se realizaran se llevaran a cabo con animales silvestres y vamos a ver que hay una cosa muy curiosa aquí que muchos de los amparos que el gran escrocente promovió no prosperaron sobre todo por dos motivos porque no se podía acreditar la legal procedencia de los animales y por otro lado no estaban constituidos como lo ordenaba la legislación entonces tenían irregularidades en su operación y tampoco podían comprobar en todos los casos la legal procedencia de estos animales ahora bien si se dan cuenta en este contexto anterior que habíamos estado mencionando lo que promovía la legislación era una forma de protección hacia los animales pero va a hacer falta también el desarrollo de una disciplina científica que es la del bienestar animal que va de alguna manera integrar este tipo de protección nos va a estar hablando justamente de qué conductas pueden considerarse que afectan de mayor forma el bienestar de los animales cómo se puede estar regulando qué tipo de provisiones debe de dar el ser humano a los animales que tiene bajo su cuidado entonces las legislaciones que empiezan a incorporar este término de bienestar animal de las libertades son como les menciono mucho más recientes y que propiamente como lo estuvieron platicando en la sesión de la doctora Elizabeth Tellez y de la doctora Adriana Cossío pues vamos a estar viendo que mucha de la obra que va a influir sobre el tema del bienestar animal pues se desarrolla propiamente en los años 70 ¿no? ahora bien yo les ponía aquí esta idea que la han trabajado algunos juristas voy a mencionar algo de bibliografía y voy a ver el caso particular aquí en México de esta idea del bienestar animal como un principio general del derecho el ejemplo que voy a poner aquí es el de el tratado de funcionamiento de la Unión Europea que en su artículo 13 concretamente nos señala que cuando los países miembros de la Unión Europea formulan o apliquen políticas en materia de agricultura pesca transporte mercado interior investigación desarrollo tecnológico y espacio dice tanto la Unión como los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles ¿no? es lo que menciona la traducción en español esta idea de regular la la protección hacia los animales en textos constitucionales también vamos a decir que es históricamente es reciente probablemente entre los países que empiezan a incorporarlo tenemos primero a CISA y vamos a tener posteriormente Alemania vamos a tener a la comunidad europea y después vamos a ver en distintas constituciones locales como en el caso de la Ciudad de México justamente este tipo de regulación a nivel constitucional y esto es importante porque en la experiencia que que nos menciona hay un hay un jurista español que se llama Pascual Domene que ha trabajado este tema del bienestar animal frente ¿no? o en contra de los derechos humanos y ha analizado varias jurisprudencias de de corte constitucional francés y de la corte del tribunal constitucional alemán en el que la legislación de protección animal perdón de protección del bienestar animal pues muchas veces va a impedir la realización de actividades religiosas ¿no? a miembros de comunidades este de comunidades con una religión particular que requerían por ejemplo el sacrificio de animales ¿no? un sacrificio ritual y entonces va a haber esta pues vamos a decir este análisis sobre si el bien jurídicamente protegido por el bienestar animal puede o no poner este un límite justificado a los derechos fundamentales ahora bien Enrique Alonso que lo que participa con el primer texto en una edición de animales y derechos que tengo aquí el libro que coordina David Favre y la doctora Teresa Jiménez Candela que está en editorial Irán Loblanc en el primer texto justamente nos va a hablar de esta idea de que el bienestar animal no es solo un interés legítimo de una sociedad democrática que puede afirmar para limitar el mercado y el comercio sino también un principio general del derecho europeo y nos explica más adelante que esto significa que los textos de cada estado de la unión europea tienen que interpretarse en conformidad con el derecho comunitario ya les leí ahorita el artículo 13 del tratado de funcionamiento de la unión europea en el que dice que debe de considerar en cada política pública o medida que se enlista allí a los animales como seres sensibles y bueno esto que va a implicar que se va a tener que adaptar las demás legislaciones en las distintas materias a que reconozcan que el bienestar de los animales debe de ser un principio por el que debe develar esa esa regulación también ahora en el caso particular de de México México al igual que muchos otros países de América Latina forman parte de la organización mundial de sanidad perdón de salud animal antes conocida como la OIE y que se ha comprometido a que vaya incorporando las los estándares entre otros temas como el de bienestar animal y sanidad animal que la OIE establece a los países miembros y tenemos que en el código terrestre nos da unas pautas sobre qué es el bienestar animal qué son las cinco libertades temas que estuvieron discutiendo en las sesiones pasadas por ejemplo que dicen el bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno dice un animal está en buenas condiciones de bienestar si según indican pruebas científicas está sano cómodo bien alimentado en seguridad puede expresar formas y atras de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor miedo o desasosiego nos dice en el siguiente apartado que las cinco libertades mundialmente reconocidas vivir libre de hambre vivir de sed de desnutrición libre de temor y de angustia libre de molestias físicas y térmicas libre de dolor de lesión y de enfermedad y libre de manifestar un comportamiento natural son pautas que deben regir el bienestar de los animales y que las tres R que se mencionaron en la sesión con la doctora Elizabeth Tellez reducción del número de animales perfeccionamiento de los métodos experimentales y reemplazo de los animales por técnicas sin animales son pautas que deben regir la utilización de animales por la ciencia y que el empleo de los animales conlleva la responsabilidad ética de velar por su bienestar en la mayor medida posible vean este como en esta en este código que establece estándares para los países miembros parte de esta definición de muy sucinta de bienestar animal de las cinco libertades de la regulación que debe de haber o los principios que deben de estar presentes en la investigación con animales para el desarrollo de innovación científica y también nos da una definición de sufrimiento dice designado como un estado no deseado y desagradable resultado del impacto sobre un animal de una gran variedad de estímulos nocivos y o de la ausencia de estímulos positivos importantes o sea el sufrimiento se genera no solamente por privaciones sino también por una actividad directa que daña a los animales y lo que les menciono es que esta legislación que emite la OIE trata de fijar estándares para que los países miembros puedan incorporar como un deber que tienen de ir armonizando sus legislaciones nacionales y ya lo mencionaba la doctora Elizabeth Tellez en el caso de México uno de nuestros referentes legislativos es la ley federal de sanidad animal donde nos habla de qué es el bienestar animal pero si lo comparamos con este con esta definición que nos da el código terrestre pues se queda muy pobre se queda muy corta dice el bienestar animal son un conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad tranquilidad protección y seguridad a los animales durante su crianza mantenimiento explotación transporte y sacrificio y si vemos pues el texto de este artículo requiere bastante revisión requiere requiere que se incorporen otros temas o se incorporen otros contenidos y que como les mencionaba en parte en el caso particular de México esto nos lleva a que como en otros países por ejemplo yo recuerdo cuando se emitió en en Australia la legislación de bienestar animal porque justamente debe de haber un cuerpo normativo que regule en todo el territorio nacional cuál debe de ser ese tipo de estándar para evitar que haya una divergencia entre las legislaciones locales entre y que regule por igual a entidades locales como entidades federales y particulares y que justamente pueda dar una seguridad jurídica sobre de qué manera se está se satisface o no el bienestar de los animales y qué tipo de conductas están en contra de su bienestar en México ha sido un debate muy fuerte y prolongado el que se puede incorporar la legislación de bienestar animal ha habido varias iniciativas y no no se ha llegado a un acuerdo sobre el contenido de artículos muy particulares porque como saben pues esta una ley de bienestar animal tendría que incorporar todo tipo de prácticas que se llevan con los animales y hay muchos sectores que no están interesados en que ese tipo de legislación se pueda se pueda incorporar entonces como les menciono esta idea de que el bienestar animal va a ser un principio general del derecho que debe de estar presente en nuestra relación con los animales y que el poder legislativo debe de tomar en cuenta al momento de emitir cualquier otro tipo de legislación o el ejecutivo al implementar alguna política pública por otro lado implica también que los particulares vamos a ver una restricción en nuestros derechos fundamentales en nuestras libertades por ejemplo pues lo primero que vemos es que se va a afectar entre otros la libertad científica toda vez que debemos de garantizar como mencionaba la doctora Elizabeth Tellez que debemos satisfacer primero antes de cualquier iniciar cualquier tipo de investigación con animales si esa investigación ya fue realizada si se puede hacer alguna alternativa o si podemos disminuir el número de animales empleados en ella en las libertades artísticas pongo aquí imágenes de dos exposiciones en las cuales se emplean animales una es de este me parece que es Gaspar Nietzsche Germán Nietzsche y en el lado derecho una exposición que se hizo viral hace unos años de un que llevó a cabo un artista llamado Abacuc en la cual ponía a un perro famélico que estaba en situación de calle lo ponía dentro de una dentro de una sala en un museo y en la exposición había un letrero escrito con croquetas con alimento para perro que decía eres lo que ves y un sin número de performances que se están llevando a cabo en los últimos meses que hay quienes llaman justamente que no son manifestaciones artísticas sino que son manifestaciones de crueldad y de ocio que no están debidamente justificadas en las cuales se hace un maltrato gratuito a los animales muchas veces conduciendo hacia su muerte simplemente por llevar a cabo una exposición o un performance entonces claro que en este caso particular la libre manifestación de ideas de la libertad artística pues va a tener cotos va a tener límites porque debe de tomar en cuenta entre otras cosas que se cumple que se garantice que no se vulnere el bienestar de los animales les había mencionado ya en el caso de Europa que va a haber también una afectación en la libertad de creencia o el derecho a culto porque justamente muchas actividades religiosas se llevan a cabo contraviniendo los estándares de bienestar animal desde el momento de por ejemplo dar muerte a los animales que hay algunos grupos religiosos que exigen que sea mediante de huello perdón que se de huella a los animales que se desangre y que no sean insensibilizados entonces esto ha llevado como les decía en el caso particular de Alemania se otorgó la protección a un grupo a una persona de una comunidad donde practican el islam no recuerdo el nombre señalando que las leyes de protección animal o donde se contemplaba la protección a los animales eran ordenanzas locales y no estaban contempladas en la constitución y esto llevó en el caso particular de Alemania que se incorporara a nivel constitucional justamente la protección a los animales y a las generaciones futuras me parece que en el artículo 23 apartado y en el caso particular de México se ha trabajado hay ya jurisprudencia al respecto perdón no jurisprudencia hay ya tesis de la Suprema Corte de Justicia respecto a cómo se afecta o no el trabajo el derecho a la cultura con en el caso particular de Veracruz se prohibió por la ley local de protección animal se prohibió que se llevan a cabo las famosas peleas de gallos que en México son muy muy recurridas y en 2017 pues les menciono que la Suprema Corte de Justicia se pronuncia en favor de esta prohibición y y aquí es muy importante lo que señala que fue justamente un proyecto de del ministro de lo de la real dice este proyecto la prohibición de peleas de gallos es constitucional porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar animal al tiempo que el grado en que se consigue esa finalidad compensa las afectaciones a los derechos de propiedad sobre las árboles de pelea y la libertad de trabajo de las personas entonces si se dan cuenta en esta en esta tesis pues justamente también se reconoce esto que el bienestar animal sí que puede imponer límites a las libertades a los derechos fundamentales de los particulares en la medida de que no existe la fórmula que no hay un derecho humano que pueda justificar y maltratar a los animales no existe ese derecho humano y de hecho en las en distintos pensadores que trabajaron en en contextos sociales como en Estados Unidos o como en la Declaración Universal de Derechos Humanos justamente este tema de generar tortura de causar tortura fue como una cuestión muy clara y que a mi parecer pues no de ninguna manera nosotros ejercemos o podemos defender los derechos humanos si al mismo tiempo estamos ejerciendo formas de maltrato hacia los animales en este mismo año que se lleva a cabo esta sentencia de la Suprema Corte en México en el caso particular de la Ciudad de México se va a hacer esta visión a la Constitución local de que los animales dejan de ser simples cosas para el derecho para convertirse en seres sintientes ahora y aquí me voy a atender un poco para explicar porque muchas de las personas que están asistiendo al curso no están familiarizados plenamente con los temas de derecho el hecho de que en una Constitución como en la Ciudad de México o en otros estados o en la Comunidad Europea se habla de los animales como seres sintientes o seres sensibles no significa que por de faul tienen derechos como una persona jurídica los tiene el derecho tiene dos categorías principales la de cosa y la de persona las personas una persona jurídica tiene derechos jurídicos puede ser escuchado y vencido en un juicio y las cosas están están reguladas o protegidas por los intereses de otras personas pero ahora esta idea lo que hemos visto un poco es que los animales no son ni propiamente cosas ni son propiamente personas con derechos pero y esto es por lo que les compartí un texto del doctor César Nava Escudero los animales sí pueden ser sujetos de derechos vamos a decirles como una categoría intermedia en la que los animales son sujetos de protección jurídica que los va a distinguir de la categoría de cosas esto implica que el animal se protege no porque tenga un propietario sino porque el bienestar o lo que sucede a ese animal a nivel individual es algo no solo moralmente importante sino también jurídicamente importante ahora este tipo de cambios nos dice que no solamente tenemos un deber ético de no dañar o no perjudicar el bienestar de los animales sino que también es un deber jurídico y lo que les decía fue que los animales no sean personas jurídicas pero sí son sujetos de derecho que es una categoría más amplia que no hace esta relación personas derechos cosas pero en cosas reguladas puede haber sujetos de derecho que no sean personas es un poco la idea que trabaja en este texto que les compartí el doctor César Nava en la que sin ser propiamente una persona jurídica puede haber titulares de derechos ahora bien esto implica que el ejercicio de nuestros derechos como la educación libertad religiosa libertad artística derecho de propiedad derecho al trabajo entre otros tienen como límite el respeto del bienestar de los animales esto es algo que es como el mínimo exigible a todos los seres humanos por ejemplo a todos los mexicanos dentro del territorio nacional o podemos verlo de otra forma que el mínimo que exige el derecho a todas las personas es que en su actuar no dañen el bienestar de los animales que tengan en cuenta el bienestar de los animales pero como máximos deja en un estado liberal en un estado laico como máximos deja que pueda haber posiciones éticas que considera los animales como por ejemplo fines en sí mismos o titulares de derechos pero hasta el momento los mínimos exigibles por el estado son tomar en cuenta el bienestar de los animales entendidos ellos como seres sintientes ya no simplemente como propiedad privada o como cosas en el comercio ahora bien el ejercicio de los derechos humanos no es compatible con torturar animales pues no existe un derecho humano a torturar o maltratar animales por otra parte una cuestión que vemos que en América Latina pues tiene un poco de rezago pero que ya se ha estado trabajando al menos en los últimos 10 años es el tema de consolidar la enseñanza del derecho animal en la universidad pública y digo que hemos estado un poco rezagados en América Latina si pensamos por ejemplo en otros contextos donde la asignatura de derecho animal está presente en en la oferta educativa de otras universidades al menos desde los años 70 entonces esto que que va a poder permitir pues sin duda alguna que la exigencia de defensa de protección de los animales se logre profesionalizar al mismo tiempo que se puede también mejorar por parte del del estado la atención a las denuncias de maltrato animal porque muchas veces pasa que no hay ni capacitación por parte del personal que atiende o de los titulares de las instancias que atienden y que justamente pues parte parte de ellos que no hay propiamente en las facultades de derecho de buena medida de de América Latina no hay una asignatura que 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 lleve justamente que es el derecho animal que legislaciones hay que autoridades son competentes etcétera no generalmente hay hay el trabajo de 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 grupos de abogados que que están haciendo en la medida de lo posible en sus contextos tratar de influir y de de poder llevar a cabo cursos actividades académicas para mejorar la formación de los estudiantes en estas áreas pero tendríamos justamente que empezar a trabajar de una manera más este más más orientada hacia que se consolide la enseñanza del derecho animal al menos como una materia objetiva en las facultades de derecho aquí en América Latina estoy estoy cerca de llegar al final de la presentación y voy a ponerme voy a disponer a leer algunas preguntas que nos que me están haciendo llegar este compañero David que maneja redes sociales y voy a tratar de mantener el diálogo con ustedes este cuadro que ven aquí es fue el primer me parece que fue el primer juicio llevado a cabo por maltrato animal en Inglaterra en contra de Bill Burns que violó la legislación de de Cold Up emitida en el 1823 que fue muy célebre y que pueden ver aquí este cuadro de Matthews de 1838 en la que debe en la que ha pasado de ser una burla el tema de la protección hacia los animales de ser considerado como una cuestión de mera sensibilidad o algo que es propio de las mujeres porque hay un hay un tema de 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 lo femenino y la relación con los animales y de lo masculino y la violencia que que bueno que se ha estado trabajando también desde los feminismos pero que justamente sabemos de esa mofa de de la protección hacia los animales podemos estar transitando hacia justamente la profesionalización de la enseñanza del derecho animal de la capacitación a servidores públicos sobre este tipo de de materia y a ver algo como una rama del derecho ya consolidada y que es este digna de estudio además de lo que menciona se me ocurre el nombre de un abogado el presidente del non-human rights project Steven White dice bueno al menos yo sé que todos mis clientes son en este caso como abogado animalista todos mis clientes son inocentes y él justamente se ha dedicado a dar enseñanza de derecho animal desde los años setentas entonces ha sido un tránsito lento donde hemos tenido algunos avances y hemos tenido algunos retrocesos pero que en lo particular pienso yo que es importante que podamos llegar a establecer ciertos estándares mínimos exigibles a toda la comunidad a través del derecho y que por criticables o por poco propositivos que puedan ser siempre son como un estándar a partir del cual podemos estar incorporando medidas más adecuadas una legislación más adecuada voy a ir cerrando un poco la diapositiva con algunas ideas que quedan pendientes hemos hablado hasta ahorita de puros pensadores pero también ha habido pensadoras y turistas involucradas en este cambio de paradigma de considerar los animales como cosas a considerarlos como sujetos de derecho y aquí me voy a remitir a las palabras de Christine Kordgaard que en ella en varios de sus trabajos se ha cuestionado si está debidamente fundamentado o no la propiedad privada sobre los animales Kordgaard en uno de estos textos que voy a compartirles también en la carpeta considera que no hay una fundamentación suficiente o contundente sobre nuestra reclamo de propiedad sobre los animales y dice ya que si no lo logramos fundamentar pues entonces lo que subsiste es que hay una relación unilateral de dominio consecuencia del poder que tenemos desmedido como individuos organizados colectivamente a través del derecho pero es muy importante resaltar esto porque ella considera desde una perspectiva kantiana que no podemos establecer este tipo de vamos a decir no podemos mantener esta libertad desmedida frente a nuestro uso de los animales a nuestro dominio de los animales y que tenemos que reconocer nuestros cuerpos jurídicos como un mínimo de libertades un mínimo de derechos hacia los animales y que justamente porque la fuerza no nos da la razón porque los animales son también fines en sí mismos y que lo que le sucede a los animales es importante en un sentido moral pero también jurídico y ahora voy a retomar hay un pensador del que no hablé pero que sin duda es muy importante a mi parecer que es Henry Sal Henry Sal escribe este texto que pueden ver en la diapositiva en 1832 1895 y sabrán que Henry Sal ejerció una gran influencia en Gandhi y en otros pensadores y en otros activistas que él dice son dos áreas en las que tenemos que estar trabajando de manera conjunta tanto en la educación como en la legislación esto lo ve con muchísima claridad desde 1895 y señala algunas ideas dice debemos incluir modificaciones legislativas pertinentes para extender la protección jurídica de los animales y educación que construya una visión más empática sobre nuestra relación con ellos y únicamente ya para cerrar y para ir directamente con las preguntas que amablemente nos están haciendo llegar a través de la transmisión me gustó me gustó mucho esto viene al final del capítulo de ética de la compasión de Joan Carlos Mellich que dice no hay ética porque sepamos que es el bien sino porque hemos vivido y sido testigos de la experiencia del mal no hay ética porque no cumpla uno su deber sino porque nuestra respuesta ha sido adecuada aunque nunca pueda ser suficientemente adecuada y no hay ética porque seamos dignos porque tengamos dignidad porque seamos personas sino porque somos sensibles a lo indigno a los excluidos de la condición humana a los infrahumanos a los que no son personas y dice en conclusión la ética entonces nada tiene que ver con el respeto a la dignidad ni con la equidad ni con la razón comunicativa ni con las capacidades sino con la compasión con la sensibilidad frente al dolor del otro sea humano o no con la respuesta al sufrimiento en un ámbito íntimo dual cara a cara yo concluiría aquí mi presentación y con mucho gusto voy a estar leyendo algunas preguntas que me ha estado enviando mi compañero David y voy a leer la primera que envía la maestra Carmen Maldonado Vargas dice en relación con el estatus jurídico sobre no maltrato y crueldad bienestar animal ¿a qué nivel se está refiriendo? ¿individuo? ¿especie? ¿población? ¿comunidad? bueno yo aquí mencionaría que lo que lo que indican las legislaciones que incorporan o que hace mención al bienestar animal es a nivel individual no sería a nivel este comunidad o o o especie si bien me parece que lo había mencionado ya la doctora Diana Cogeo si podemos hablar de bienestar de de poblaciones o bienestar de de cierta comunidad de animales pero hasta el momento lo que hemos visto en la legislación nacional como en esta legislación que mencioné el código terrestre me parece que únicamente se menciona a nivel individual luego hay otra pregunta de Ángel dice maltrato gratuito hacia los animales ¿acaso ellos nos piden que los maltratemos? y bueno esta idea de maltrato gratuito es una forma de decir que que no está justificado ahora el tema es muy complicado puede haber una forma de maltrato o de infligir dolor que esté justificada podríamos pensar en algunos supuestos como la defensa propia la protección de de un bien este de igual valor un bien jurídico de igual valor pero el tema es que justamente lo que el bienestar animal pide es que si se debe de realizar alguna actividad en la cual el ser humano tenga una relación con los animales se debe de contemplar que se cubran las exigencias de bienestar animal ahora bien esto es por ejemplo es muy complicado porque en la investigación con animales hay protocolos que justamente usan modelos de investigación sobre el dolor o padecimientos crónicos en animales ahora esto que puede significar que seguramente a los animales en este tipo de investigaciones o protocolos no se les puede dar paliativos o no se les puede estar dando algún analgésico porque justamente lo que se va a buscar medir es cómo cuáles son las vías del dolor o cuál es el padecimiento que está teniendo ese animal ahora como les mencioné esta es una cuestión que yo considero muy compleja porque hasta ahorita lo que he tratado de expresar un poco es que el bienestar animal es como un mínimo exigible a todos pero la legislación nunca nos va a exigir un máximo la legislación al día de hoy no exige considera a los animales como titulares de derecho no exige que se reconozca por ejemplo el derecho a la vida de los animales sino al menos es el derecho a su bienestar esto que implica que no se deba de maltratar a un animal sin una justificación contundente sin una justificación que pudiera ser defendida en un ámbito público con razones públicas no solamente con argumentos religiosos voy a leer otra pregunta que nos envía Ivonne Duarte dice en un curso me dijeron que la cultura también debe ser flexible y adaptarse a los cambios no podemos seguir permitiendo que haya manifestaciones culturales que afecten a los seres vivos sintientes yo estoy completamente de acuerdo en lo que menciona aquí Ivonne ha habido justamente lo que les mencionaba una crítica muy fuerte y reciente a diversas manifestaciones artísticas o performance en las que han involucrado animales pero vaya van van de cosas tan a mi parecer grotescas como poner por ejemplo un grupo de peces en una licuadora y permitir que el público que está viendo el performance pueda decidir entre presionar el botón de encendido o no de esta licuadora con los peces vivos yo no veo que esto pueda ser justificado de ninguna manera y como les menciono como esta hay muchos otros tipos de performance que involucran animales que les causa si no la pérdida de la vida si daño su bienestar ahora Janely Jiménez pregunta las personas las peleas de gallos son ilegales pero en los pueblos se sigue llevando a cabo la gente lo sigue haciendo porque hay mucho dinero de por medio claro muchas de estas actividades que involucran peleas de animales aunque están prohibidas por ejemplo como en el caso de las peleas de perros que hay una prohibición federal en México pues estas se llevan a cabo de manera clandestina y en lugares donde aparte de esta actividad ilegal hay otras como puestas no reguladas como tráfico de superfacientes y que justamente no son actividades que puedan llevarse a cabo de manera públicamente porque no están bien justificadas por la legislación y que tampoco moralmente pueden ser justificadas ahora dice Olad Huerta más bienestarismo es posible realizar leyes abolicionistas él dice él mismo por supuesto este es un tema complicado porque no hay una respuesta a mi parecer muy clara al respecto por ejemplo cuando Franción escribe animales derecho y propiedad él dice yo voy a analizar la legislación que incorpora bienestar animal pero no aquella que logró prohibir ciertas conductas porque mientras la promoción del bienestar de los animales se han abolido prácticas claro ahora el tema es podríamos tener también una perspectiva de derechos de los animales sin incorporar criterios de bienestar animal es donde yo creo que el tema es complicado ahora yo lo que les menciono es que justamente el estado va a exigir como estos mínimos que me parecer son necesarios que estén debidamente regulados en todo el territorio nacional y con estándares homogéneos en los niveles de gobierno y que eso pueda permitir que prácticas que son al menos socialmente más criticables que otras o que estén más en el radar de las personas pues puedan ser abolidas será un tema más complicado a otro tipo de prácticas como por ejemplo en investigación con animales que es un tema que está abordando con mayor expertise la doctora Elizabeth Telles dice cuál es el estatus jurídico sobre la soherastia no sé si con ese término se refiere como a una forma de actividad sexual con los animales o no me queda claro propiamente que es soherastia no sé si más adelante voy a comentar voy a pasar a otra pregunta y si no retomamos esta dicen si hay posibilidad de compartir la presentación claro esta presentación la elaboré para que ustedes puedan tener acceso a ella la voy a subir en la tarjeta de lecturas únicamente les pido que pues los materiales o traten de conservar las fuentes de lo que estoy mencionando allá a mí no me interesa realmente un crédito en particular sobre la presentación nada más que si la van a ocupar traten de mantener las imágenes con las debidas citas o las referencias que están allí puestas también nos pregunta nos pregunta Alma Tellez Romero en algún momento había escuchado de algunas iniciativas sustentables para pueblos indígenas se incluía la cacería ¿qué sucede legalmente en estas situaciones? este es un caso ¿cómo se llama? es un caso particular porque la legislación que generalmente habla de la regulación de la cacería establece alguna protección y algunas directrices para las personas que van a realizar esta actividad de manera deportiva y esto nos lleva a mi parecer a una a un conflicto que no es que es irresoluble porque muchos hablan de que se puede promover la conservación de especies en peligro de extinción mediante este tipo de actividades que a mi parecer si no media hay una necesidad humana imperiosa como la alimentación por eso lo menciono en el caso de la cacería deportiva no estaría a mi parecer justificado pero en el caso de pueblos y comunidades indígenas mucha de la cacería que se lleva a cabo es en verdad que es cacería de subsistencia entonces yo creo que no puede haber este o sea se debe de tener en cuenta el contexto social donde la medida se va a llevar a cabo y la comunidad a la que se va a dirigir porque yo creo que simplemente al día de hoy no podría decirse que comunidades indígenas de la sierra por mencionar algo de la sierra de Guerrero no pueden realizar actividades de cacería de subsistencia pero sí que podríamos estar preguntándonos y cuestionándonos sobre si la mejor forma de promoción de la protección de la vida silvestre de la biodiversidad es mediante actividades de cacería yo creo que hay nuestras intenciones morales nos dicen que hay una contradicción y podríamos estar viendo países de América Latina como es el caso de Costa Rica que lleva a cabo promoción de la biodiversidad sin incorporar actividades de cacería deportiva nos pregunta también Marcela Dinanz Lira me interesa la iniciativa de ley que mencionó del Estado de México tendrá la propuesta o donde puedo saber más de ella yo lo que mencioné fue el primer antecedente de la legislación de protección animal del Estado de México que fue de 1945 y es probable que tenga el archivo digital tengo que buscarlo y si lo encuentro lo voy a subir también a la carpeta si alguien desea consultarlo pero lo que les mencionaba es que hay una necesidad de que se pueda incorporar una legislación nacional que contemple que es el bienestar animal a qué actores va a regular cuáles van a ser las autoridades competentes cómo van a ser los mecanismos de denuncia cuál va a ser la función o el rol que pueden desempeñar las sociedades protectoras de animales debidamente constituidas cómo se va a regular la investigación o sea es por eso lo complicado y lo difícil por lo que en México no hemos llegado a una legislación de bienestar animal propiamente pero que es necesaria porque de lo contrario lo que les menciono es que hay estándares de protección animal que son muy diferentes entre los distintos estados de la república tenemos generalmente la ciudad de México con una legislación más progresiva en algunos ámbitos con figuras por ejemplo como la objeción de conciencia para estudiantes en el caso de investigación o prácticas de enseñanza con animales pero que eso no está presente en ninguna otra legislación entonces lo ideal sería que debiéramos tener este cuerpo normativo que de manera o sea que con conceptos generales y con medidas establecidas para todo el territorio nacional pudiera darnos cuáles son los estándares que deben de preservar o que debe de incorporar tanto la autoridad como los particulares ahora pregunta Abraham Lara buenas tardes el animal como sujeto de derecho cómo ejercita sus derechos y qué obligación puede tener como sujeto de derecho bueno esta es una buena pregunta porque de manera general nosotros sabemos que un titular de derechos puede ser tanto puede tener tanto capacidad de goce como capacidad de ejercicio y que una persona que no tiene capacidad de ejercicio no pierde tampoco la titularidad de sus derechos y que puede haber pueden ser ejercidos por interpósita persona en el caso particular de los animales el derecho comparado nos puede dar algunas pistas por ejemplo en el caso particular del cantón de Surge en Suiza el abogado Antón Götzschel se fungió como defensor de oficio en los casos de maltrato animal y él estaba vamos a decir estaba llevando representación tanto de sociedades protectoras de animales como en el caso particular de animales que no tenían dueño y que habían sido víctimas de maltrato debemos pensar también estoy seguro que hubo una en el caso de Bolivia hubo una no sé si allá se llama defensoria del pueblo me parece que sí o fue Ecuador seguramente fue Ecuador en la que el titular de una defensoría del pueblo justamente señaló que le correspondía a él llevar a cabo la defensa de los animales en el caso de maltrato entonces podríamos estar pensando que puede haber tanto particulares que puedan interceder por los animales que han sido maltratados y que puedan tener reconocida su participación en un juicio en contra del responsable de maltrato animal o que pudiera haber también por parte del Estado una instancia que pueda justamente velar por los intereses o el bienestar de los animales en este caso particular y ahora eso no implicaría que una una entidad con capacidad de goce pues tenga obligaciones en el caso particular de los seres humanos lo podemos ver el ser humano tiene o sea hay seres humanos que únicamente tienen capacidad de goce pero no tienen obligaciones y podemos pensar en personas que por ejemplo como personas que tienen un deterioro en sus facultades mentales o personas que por la edad que tienen no pueden tener ningún tipo de obligación como los infantes y eso no les demerita que tengan o no derechos y que puedan ser representados sea por sus tutores o por el ministerio público nos pregunta Luis Antonio la ocupación excesiva del hombre sobre costas y playas puede perjudicar la fauna especialmente aves migratorias no es esto maltrato animal colectivo bueno hay que mencionar aquí que les compartió un texto que se llama derecho animal contra derecho ambiental y justamente nos pone en este texto en relieve algunas cuestiones no similitudes y diferencias que puede haber entre estas dos ramas del derecho y el derecho animal está más encaminado hacia los individuos ver a los animales como individuos que pueden ser sujetos de protección y el derecho animal pues está más concentrado hacia las poblaciones o hacia las especies ahora seguramente que concluye en un caso como el que mencionan sobre todo en cuestiones en conflictos socioambientales seguramente que hay tanto la vulneración a la biodiversidad a las especies de los animales como a los individuos ahora bien nos pregunta Shelham una plática muy interesante tengo dos preguntas ¿qué sanciones son las que se aplican contra el maltrato animal y con quién se puede denunciar estos actos para que se sancionen de manera efectiva? bueno hay que ver si en la entidad federativa en la que te encuentras hay en el código penal está establecido una conducta de maltrato animal pero seguramente sí que sí que hay una ley local de protección animal en la cual se establecen de manera general multas o revocaciones de permisos y muchas veces estas legislaciones bueno en el caso de México no sé de dónde nos escribas pueden remitir desde el juez cívico hasta la agencia del ministerio público ahora el tema es que por ejemplo si hay maltrato de animales que son silvestres y que están en peligro perdón están en peligro de extinción hay otro tipo de autoridad por ejemplo en el caso de México tenemos autoridades en materia ambiental como puede ser la profeta ante la cual se puede hacer una denuncia ciudadana pero vamos a decir es un poco es un poco amplia la respuesta a esta pregunta pero tendríamos que ver qué tipo de animales y tendríamos que ver también si hay una legislación o no generalmente puede haber menos protección a animales domésticos que animales silvestres en peligro de extinción nos pregunta Linda Ortega ¿cómo se podría compaginar las costumbres que se tienen en muchos pueblos o comunidades indígenas con el bienestar animal? bueno yo aquí les voy a hablar un poco de la experiencia que han tenido compañeras de veterinaria que han hecho prácticas para promover temas de bienestar animal en comunidades y pueblos que están en situación de pobreza en las cuales justamente se trata de promover estas prácticas muchas veces las personas en situaciones como les menciono de pobreza donde el estado no cumple sus obligaciones donde no hay acceso adecuado a la educación y salud pública y otros servicios que el estado tendría que estar brindando estas personas pueden de manera no como decirlo de manera no dolosa sino por omisión muchos de los animales pueden estar teniendo un pobre bienestar y lo que han hecho es justamente tratar de concientizar como algunas prácticas muy sencillas que pueden incorporar las comunidades pueden repercutir en la salud de esos animales en la longevidad de esos animales y que las comunidades pues generalmente una vez que ya escuchan como de que va la charla y pueden tener este o sea ha habido recepción ha habido yo he visto galerías fotográficas de este tipo de actividades de llevar a cabo este tipo de mejorar las prácticas de bienestar animal en comunidades apartadas y que justamente yo creo que aquí sobre todo las compañeras y compañeros de veterinaria deben de tener experiencias que pueden compartir con nosotros la otra cuestión es que tendríamos también que pensar que en el ámbito de educación pública el estado tendría que incorporar el tema de bienestar de los animales como parte del contenido de en serio al menos de educación primaria que pudiera haber no solamente se enseñara la continuidad de las especies sino que también se enseñara que sobre estas capacidades de sentir de la expresión de las emociones y del comportamiento de los animales esto podría contribuir muchísimo que pudiéramos mejorar nuestra relación con los animales y como menciono en el caso de comunidades y pueblos indígenas hay quienes nos pueden compartir cuál ha sido su experiencia seguramente son compañeros de veterinaria que nos están ahorita sintonizando Jacqueline Gómez nos pregunta al respecto de considerar a los animales como propiedad cuando alguien maltrata a su animal de compañía ¿es posible desde lo legal quitárselo? ¿cuál sería el procedimiento para lograrlo? miren al entender a los animales que no son cosas sino que son seres sintientes que tienen un bienestar implica que el animal tiene un estatus de ser sujeto protegido por el derecho y que aunque sea mi propiedad privada yo no puedo hacer con él lo que me venga en gana ahora nuevamente lo que lo que te mencionaba es que o sea tendría que ver el caso particular si por ejemplo esta pregunta la haces porque tú conoces o tienes conocimiento de alguien que realiza de maltrato animal tendríamos que ver perdón ¿cómo se llama? el tipo de animal que tiene claro que es importante para saber si por ejemplo si es un animal silvestre seguramente que puede ser atendido con mayor premura el problema es que muchas de las autoridades que son competentes de conocer este tipo de casos en muchos supuestos no tienen la capacitación adecuada y por otra parte por ejemplo en el caso particular de la Ciudad de México pues ahí está de parte de la Secretaría de Medio Ambiente tiene un nombre distinto que ahorita no recuerdo aquí pero justamente con ellos puedes llevar a cabo denuncias ellos hacen una visita al domicilio y muchas veces hablan con el propietario para que de manera voluntaria entregue la propiedad del animal del animal y ellos ponen a disposición de si hay alguna serie protectora de animales que lo solicite puede recibirlo pero este pero justamente no sé hasta donde yo tengo conocimiento creo que no se ha judicializado una cuestión así que yo tenga conocimiento a lo mejor algún compañero de derecho nos puede comentar si ha habido por parte de la sentencia porque esta idea del bienestar animal también hace un tiempo escribió una columna en la columna del PUC en el que está el animal político sobre en el caso particular de un divorcio que pasa con las personas que adquirieron un animal y que lo compartían cómo sería cómo se diría en este caso pues quién se quedaría con el perro como dice la canción y aquí tendríamos que hablar incluso de que el bienestar animal tendría que ser algo análogo como al interés superior tendría que ser algo que justamente pudiera darle herramientas en este caso al jugador para determinar qué persona puede velar de mejor manera por el interés y la integridad de ese animal ahora nos pregunta nos pregunta también Carlos Crespo considera que puede existir un ejercicio similar a la declaración universal de los derechos humanos que traspasa fronteras y que obligue a las naciones a respetar y proteger a los animales más allá de la legislación de cada país o hasta cada territorio de cada país según su concepto sería necesario un organismo similar a la ONU para este propósito bueno yo les había mencionado aquí de la OIE que al menos se ha incorporado pues la materia de bienestar animal y que busca que los países miembros adquieran o armonicen legislativamente su legislación nacional a estos estándares propuestos tanto en el código terrestre como en otras legislaciones para ello lleva a cabo reuniones de manera me parece que son cada cuatro años en distintos estados para que justamente tuvimos que promover esta protección jurídica de los animales y que se garanticen los estándares de bienestar animal ahora muchas veces se cita la famosa declaración universal de los derechos de los animales que dicen fue celebrada en la UNESCO y uno piensa pues hubo anuencia por parte de este organismo internacional para que se reconociera esta declaración sin embargo viéndolo así con lupa uno puede ver que efectivamente se llevó a cabo en las oficinas pero no hubo una autoridad presente sino que fueron particulares los que llevaron a cabo esta convocatoria y que fue inspirada en un borrador bueno es que ha habido propuestas de declaraciones de derechos de los animales desde los años 20 desde los años 30 pero que este documento no cuenta propiamente con ningún tipo de fuerza jurídica no es ni siquiera una declaración de intenciones ¿no? ¿por qué? porque realmente no se llevó a cabo con la participación de ninguna autoridad internacional sino que simplemente habrá sido que hayan rentado las oficinas para llevar a cabo la dar a conocer este documento que ha sido además reformado yo no sé si en las relaciones en internet se pueden consultar las últimas reformas ¿no? a esta propuesta de declaración pero ha servido lo que ha servido de alguna manera es para inspirar que en distintos países se incorporaran leyes de protección animal o que se incorporaran en la declaración de motivos ¿no? o que sirviera para justificar algún proyecto de ley en el tema de protección hacia los animales por ejemplo el doctor David Favre que ha trabajado mucho el tema de derecho animal desde los noventas yo creo o antes él hablaba por ejemplo de un proyecto de un tratado internacional de un tratado internacional sobre sobre bienestar animal que pudiera bueno no solo sobre bienestar animal incorporaba todo un tema de regulación un cambio en el estatus de propiedad él habla que justamente el estatus de propiedad evita que se individualicen a los animales él propone una regulación complementaria a la figura de propiedad de los animales entre otras modificaciones que mencionaba para animales domésticos animales silvestres y que sería como una una propuesta la que tendría que tendríamos que estar promoviendo constantemente para que países de distintas regiones pudieran incorporarla ahora yo no estoy seguro de cómo podría ser la manera más adecuada vemos el caso de Europa que el hecho de que esté reconocido como un principio general del derecho comunitario pues sí que ha tenido una influencia en la legislación de las naciones que conforman la Unión Europea y sabemos que ha incorporado también medidas como la prohibición del uso de animales para pruebas cosméticas que México recientemente este año también se ha sumado a regular este tipo de prohibición justamente porque no hay una justificación mínima no puede una justificación para usar animales para este tipo de pruebas cosméticas sabiendo que hay toda una serie de alternativas que pueden dar los resultados esperados pero sí o sea yo considero que que debe de haber no solamente a nivel internacional lo importante es ver cómo se puede regular a nivel nacional y bajo qué estándares yo lo que les decía es que hasta donde entiendo en América Latina yo no tengo conocimiento y aquí me voy a ayudar los escuchas se ayunó una legislación sobre el tema de bienestar animal que sea una legislación uniforme para un estado particular hasta donde yo entiendo hay muchas iniciativas hay leyes de protección animal ha habido este incremento en la penalidad de maltrato animal en algunos otros lugares pero propiamente creo que no hay una regulación que pueda que haya establecido esto ahora una legislación de bienestar animal también podría incorporar una figura que bueno yo he visto tanto en Suiza como en Islandia que es la de el ombudsman de los animales que sería esta figura de una autoridad que pueda exigir cuentas a las demás autoridades que tienen injerencia en nuestra relación con los animales sobre esa investigación agricultura temas de enseñanza y que pueda pedir que rindieran cuentas y poder lograr que haya un acceso público de la información del uso de los animales y cómo se ha justificado o si no está justificada o sea me refiero aquí que podríamos tener o podríamos pensar en muchas posibilidades pero en el caso particular de América Latina pues no hay como una guía no hay como un camino ya elaborado cada quien está viendo un poco cuáles son las experiencias locales y estamos tratando de aprender tanto de lo que están haciendo las compañeras y compañeros en Argentina en Colombia en Ecuador donde ha habido importantes avances legislativos creo que tengo otra pregunta acá dice si hay penalización para aquellos que viven del vientre de animales hay una regulación de la actividad de crianza de animales hay requisitos que deben de ser satisfechos sobre las instalaciones sobre o sea me refiero hay una serie de acreditaciones que deben de tener ahora lo que tenemos aquí en el caso particular de la Ciudad de México es que hay muchos creveros clandestinos que no están debidamente constituidos que no cumplen medidas sanitarias y que aparte de esto que les menciono dañan el bienestar de los animales y muchas veces conducen a formas de aislamiento social de estos animales muy graves y que han sido documentados y se han vuelto virales cuando se ha hablado de ellos sobre todo cuando se habla hubo uno reciente de Perro Chihuahua y otro de Golden El tema ha sido es que claro que está penalizado cualquier persona no puede perdón ninguna persona puede simplemente dedicarse a la creencia de animales porque tiene porque tiene alguna necesidad económica en el caso particular de la Ciudad de México incluso la venta en vía pública de animales es algo que está prohibido pero no así en otras entidades federativas y esto nuevamente me remite a la importancia de que podíamos contar con una legislación de bienestar animal donde se pudiera establecer justamente los estándares de bienestar animal que se deben de cumplir en estas distintas áreas y una de ellas sin duda tiene que ver con la creencia de animales demésticos ahora como te menciono sí que está sancionado y más si incurren en tema de maltrato animal dice Victoria Carrasco ¿se puede defender legalmente a las comunidades animales que son expulsadas de sus hábitats como es el caso de la Amazonia o de las regiones petroleras este por lo que les he mencionado si apelamos a las legislaciones de prevención de maltrato animal estas tienen un espíritu que busca más la protección hacia individuos pero seguramente sí que hay de alguna manera regulación en el caso de las legislaciones en materia ambiental que éstas contemplan sobre todo perdón que contemplan sobre todo a especies o a grupos de animales ahora lo ideal sería que también esta idea del bienestar animal también pudiera ir permeando si fuera abriendo paso en las medidas ambientales de legislación ambiental de hecho hay por ahí una mención menor sobre maltrato hacia los animales pero que nuevamente pienso yo que queda insuficiente ahora el tema es si podría reconocerse a una comunidad de animales de un área natural protegida como si fuera titular de derecho esto es algo que se ha mencionado y que han abordado ya al menos desde un punto de vista teórico jurídico abogados en distintos contextos y que han dicho que podríamos buscar que se reconociera a entidades naturales o a comunidades de animales como titulares de derechos por ejemplo a la integridad de su territorio y que podríamos incluso hablar de fideicomisos destinados a lograr una administración y un aseguramiento de que estos territorios van a contar con vigilancia y van a contar con asistencia por ejemplo veterinaria o apoyo en casos de desastres naturales esto está trabajado en la teoría y se ha escrito al respecto y hay mucha bibliografía sobre todo en inglés pero que podríamos también pensar cómo puede incorporarse o no lamentablemente el tema ambiental no ha terminado de ser tomado seriamente en la legislación de la mayor parte de los países del mundo y vemos que por ejemplo el cambio climático que es una de las causas más importantes ahorita que nos exigía que cambiáramos nuestro estilo de vida que circuláramos menos que replanteáramos el consumo no solo individual sino también la producción de grandes compañías y que hoy el tema de la contingencia sanitaria por COVID-19 sí que lo ha logrado mostrándonos que sí puede haber un cambio en la dirección de nuestras acciones individuales como colectivas y el problema es que no hemos logrado darle la relevancia a la materia ambiental ni al tema del bienestar de los animales que debería tener actualmente no sé si haya otra pregunta David que me quieras compartir o si o si alguien más haya hecho una pregunta reciente nada más quiero reiterar que es importante en cada sesión que registren su asistencia en el formulario porque el día de mañana después de mediodía voy a enviar las preguntas de esta sesión en el formulario viene el vínculo hacia la carpeta de lecturas y recuerden que pueden ver esta sesión y sesiones previas en nuestra página de Facebook también como en el canal de YouTube al cual pueden estar los invitamos a que se suscriban también bueno como les menciono el tema se ha nada más retomar un par de cosas para concluir el tema es muy amplio lo que hemos visto es que ha habido una regulación de nuestra relación con los animales vistos sobre todo desde la propiedad privada ha habido también en el siglo XVIII una regulación que prohibía por ejemplo cuando se realizaba carcería de subsistencia matar a animales que estuvieran embarazados y hemos estado llegando a los primeros casos de legislación y de juicios en contra de maltratadores de animales yo también en este punto yo tengo mis consideraciones yo no soy partidario del punitivismo animalista pienso que a menos el caso México hay mucho todavía que estar trabajando en el tema de qué tipo de rehabilitación si es que la hay hay dentro de prisión y si lo que queremos realmente es ver que haya más personas privadas de la libertad por el tema de maltrato animal es un tema muy complicado en verdad que es necesario que no haya impunidad en los actos de maltrato animal pero el tema es si medidas o sanciones penales elevadas van a lograr que se evite el maltrato animal o si por el contrario podemos ver el fenómeno de que el maltrato se pueda recrudecer al punto de que se busque ya no dejar este ¿cómo se llama? se busque dañar de una manera más efectiva a las víctimas y dejar menos este evidencia ¿no? y además que mucho del maltrato hacia los animales se da por desconocimiento a mi parecer porque necesitamos trabajar e incidir en educación de las personas que tienen bajo su cuidado animales y que pienso que ahí nosotros como universitarios tenemos una responsabilidad muy grande de estar este buscando participar o incidir en foros o en pláticas donde podamos llevar compartir esos temas de reflexión sobre nuestros deberes jurídicos y éticos hacia los animales este dice buenas tardes disculpen atención a lo que comentas sobre la constitución de la ciudad de México podemos entender que constitucionalmente en dicha ciudad ya se debe considerar prohibido la práctica de experimentos animales con fines médicos muchas gracias lo que mencionaba yo aquí retomo un poco lo que menciona la doctora Elizabeth Tellez lo que hasta ahorita concede el derecho o garantiza el derecho hacia los animales no es derecho a la libertad o a la integridad o derecho a la vida sino que lo que se ha buscado es que se garantice un mínimo de bienestar animal y esto lo que les mencionaba está es un tema muy complicado en el ámbito de la investigación con animales porque sabemos que hay protocolos de investigación que están justamente orientados hacia entender o estudiar las vías del dolor o tratar padecimientos crónicos etcétera y aquí lamentablemente el derecho reconoce que puede haber una justificación de este tipo de protocolos de investigación lo que sí está lo que sí está prohibido es que se lleve a cabo experimentos con animales que no cumplan con los estándares o con las medidas de establecer cuáles son este por ejemplo en el caso de la investigación que se cumplan con las tres R que ya se han mencionado en las otras sesiones ver si no si no se ha realizado ya ese experimento ver si no se puede refinar en la en la cantidad de animales o en la especie de animales que se va a emplear y que también se va a incluir dentro del protocolo por ejemplo el uso de o sea cuál va a ser la estancia cuál va a ser el manejo de los animales cuál va a ser este si después de un procedimiento no se va a incluir anestesia y analgésico pero propiamente no podríamos decir que los experimentos con animales estén prohibidos en la Ciudad de México eso sería erróneo afirmarlo la legislación no lo prohíbe prohíbe en el caso concreto y eso ya va a ser a nivel nacional que haya por ejemplo prueba de cosméticos o de sustancias tóxicas con animales eso va a ser una prohibición que ya se hizo la modificación en la ley general de salud y entiendo que está próxima a salir en la gaceta si es que no ha salido ya en estos últimos meses en México pero no está prohibido atendiendo a esta pregunta y únicamente en el caso de la de la Ciudad de México la ley de protección animal habla de que los estudiantes que estén participando en actividades de enseñanza con animales pueden ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando esa actividad pues atente contra una convicción ética que ellos tengan pregunta Fabiana Amazone ¿no considera usted que el hecho que sigamos alimentándonos con animales es un serio obstáculo para el avance de la consideración de los animales como seres sintientes a nivel de las legislaciones? Claro esto lo dice muy puntualmente Henry Sald en el libro que les mencionaba dice es una contradicción porque nosotros sentimos empatía hacia los animales y devoramos a los sujetos de nuestra empatía entonces sin duda alguna le digo me remito nuevamente a él tenemos que trabajar en que haya mayor educación sobre alimentación ética y sustentable por ejemplo y que al mismo tiempo podamos lograr que al menos estos mínimos jurídicos exigibles a todos puedan reforzarse cada vez más y puedan ser atendidos de manera más profesional tanto por los operadores jurídicos como por el gobierno profesionalizando también a la administración pública es algo contradictorio en mi perspectiva personal yo mantengo una alimentación vegetariana estricta pero también considero que es necesario que estas medidas legislativas aunque puedan ser dildadas erróneas o correctamente de bienestaristas considero que son necesarias que el hecho de no contar con ellas y de simplemente decir pues estas medidas bienestaristas no apoyan en nada creo que afecta más a los animales y esto es una perspectiva personal de ninguna manera hablo a nombre del programa universitario de biótica sino a nivel personal implica que necesitamos también trabajar en una teoría contextualizada local sobre cómo podemos promover de una manera más adecuada mejorar o robustecer las obligaciones que tiene el ser humano frente a los animales y esto no hay una fórmula propiamente escrita no hay una teoría o una forma de activismo que funcione en una sociedad europea que queremos incorporar a América Latina o no va a servir la misma la misma forma en un entorno rural que en un entorno urbanizado requiere que estemos trabajando justamente en lograr medidas que puedan tener pienso yo efectos a largo plazo y que puedan ser medidas que podamos mejorar o trabajar sobre ellas esa es mi perspectiva mi perspectiva personal y seguramente habrá quien tenga que tenga más claro su estrategia o su perspectiva al respecto dice Alma Telles Romero los animales tienen derecho a la reproducción pues es una pregunta pues algunos casos se promueve sobre todo en aquellas especies en vías de extinción pero en otros casos hay cultura de esterilización me quedo pensando qué especies en qué casos tienen o pierden este derecho bueno propiamente no existe este derecho a la reproducción hay quienes dicen que es parte de manifestar un comportamiento adecuado a la especie y hay quienes insisten por ejemplo en el caso de animales domésticos que deberíamos dejar que por ejemplo pensamos en perros o gatos hembras de estas especies tuvieran al menos una camada y eso es algo que hemos escuchado muchas veces o que no lo han dicho o lo hemos escuchado personalmente o que no lo han dicho compañeras y compañeros que están en la protección hacia los animales y es que propiamente en el caso de animales domésticos como el perro y el gato no forman parte de una necesidad cuando hay comunidades silvestres o asilvestradas de estos animales no se reproducen todos sino únicamente el alfa por lo tanto no es necesariamente una actividad o un derecho que podrían que deberían tener hay quienes han dicho que la integridad física de los animales se ve dañada por las prácticas de esterilización ¿no? Entonces aquí también tendríamos que ver que está de por medio en el caso de animales domésticos que justamente la falta de control de su población es lo que está llevando a la principal fuente de maltrato estando en el caso de la ciudad de México en el área metropolitana me parece que hay más de 4 millones de perros en situación de calle y a lo mejor me estoy quedando corto en la cifra y que justamente una campaña amplia de esterilización y de concientización hacia los hacia los cultores o humanos a cargo de estos animales pues podría ayudar bastante al mismo tiempo que lográramos una veda indefinida en la venta de animales domésticos este cosa que que se ha estado realizando en otros contextos socioculturales nos pregunta también Daniela Trejo Callejas la legislación mexicana tiene especificaciones para la operación de los lugares donde los animales son sacrificados para consumo humano quien se asegura de que el trato sea digno aun cuando van a morir bueno claro hay tenemos distintas normas oficiales mexicanas que regulan o buscan regular desde el transporte desde los métodos para dar muerte los instrumentos y herramientas que deben de usarse para garantizar que el animal esté inconsciente además de que exige que haya capacitación y profesionalización de los operadores lo que hemos sabido es que no hay suficiente personal para poder llevar a cabo un adecuado seguimiento de este tipo de establecimientos que el trabajo de activistas ha mostrado que hay maltrato y que las condiciones en las que trabajan las personas en muchos de los mataderos también son condiciones deplorables y que estas personas se están viendo seriamente afectadas en su salud mental yo recuerdo la experiencia de unas compañeras en Alemania que nos decían que justamente ellos ellas su organización estaba dando seguimiento para que se pudieran lograr las normas de transporte de animales que se pudieran cubrir los horarios las paradas para descanso con animales y que pudieran tener los periodos de sueño y de alimentación cuando eran trayectos muy largos y pienso yo que en este caso tiene que haber este trabajo desde las sociedades protectoras de animales desde veterinarios que estén comprometidos con los sistemas de bienestar animal y también abogados que puedan estar dando o colectivos de abogados que puedan estar dando acompañamientos acompañamiento a las sociedades protectoras de animales que están llevando a cabo este tipo de este tipo de 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 causas ¿Qué opina de la castración o esterilización de preñadas para control poblacional? Bueno yo creo que en este caso particular bueno yo tengo una opinión pero en mi entender es que si la 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 esterilización de 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 un animal que está que está gestando puede realizarse siempre y cuando no contravenga o no ponga en un riesgo significativo la vida del animal ¿no? Y yo mismo tengo aquí al lado la prueba de una laborator que adopté de la calle que estaba estaba preñada cosa que nos dimos cuenta en casa a las dos semanas de tenerla con nosotros y que la llevaba a esterilizar y pregunté si era bueno la llevaba a una campaña de esterilización que organizaba la Ciudad de México y también tenía justamente esta duda de si era posible de si no le afectaba puede afectar o no su salud y bueno ahí quien tuvo la última palabra fue el veterinario ¿no? en este caso en este caso particular ahora yo reiterando este tema creo que es muy importante que tratemos de incidir en la tenencia responsable de animales domésticos como les menciono perros y gatos en situación de calle es un tema muy grande y muy grave en la Ciudad de México y sobre todo en el Estado de México en el que los animales mueren de manera cotidiana en la vía pública por enfermedades por desnutrición son víctimas de diversas formas de maltrato de particulares del crimen organizado y que tendríamos que lograr establecer un por ejemplo esto este tema llevó al menos a que en la Ciudad de México hubiera creo que hay dos hospitales públicos que atienden de manera este sufragados por el edario público que atienden a los animales domésticos desde temas de de esterilización a intervenciones quirúrgicas estudios radiografías a un costo accesible y uno está en esta palabra y creo que el otro está en Miguel Hidalgo pero que tendríamos también que buscar que el el Estado tenga que incorporar o destinar parte de su presupuesto para tratar para atender este tema de bienestar animal ¿no? y proveyendo como les menciono ¿no? que pueda haber este tipo de clínicas o hospitales públicos en los cuales justamente tenemos que promover sabemos que las redadas de animales domésticos no ha logrado disminuir ni cambiar la situación de los animales en situación de calle y que por el contrario la ha recorrecido en muchas ocasiones y que la orientación o la política pública debe estar orientada hacia el control poblacional y hacia pero un control poblacional ético y esto va a implicar justamente que tengamos que incorporar a mi parecer también una veda indefinida en la venta de animales domésticos ¿no? y promover como se ha hecho en otras ciudades la adopción ¿no? no sé si espero con esto en particular responder a la pregunta de Julia pero bueno sin duda si tú estás teniendo esta misma cuestión y no es teórica esta cuestión sino que es práctica sin duda alguna te pediría que asistieras con un veterinario regularmente certificado para que pudiera emitirte una opinión médica porque no solo sería aquí una cuestión jurídica ¿no? Dice México ¿tiene algún fallo que haya declarado algún animal no humano como persona no humana? ¿Como la orangutana Sandra o sujeto de derecho como la chimpancía Cecilia o la elefante Mara? ¿Se ha empezado ya la conversión de los zoo victorianos en ecoparques se han empezado a trasladar los animales no autóctonos a santuarios o reservas? Eso son varias preguntas voy a tratar de contestar cada una de ellas hasta donde yo tengo entendido no ha habido ningún juicio de amparo que en otros contextos como Brasil se le conoce como ADACorpus en donde se busque tutelar la libertad o la integridad física de un animal por lo que en México en el caso particular no tenemos ninguna sentencia o ninguna tesis de la suprema corte o de un juzgado de distrito que haya atraído uno de estos casos y yo sé que en el caso de Argentina en gran medida influyó también el trabajo de se me acaba de decir el nombre de este jurista que fue ministro de la suprema corte penalista tiene un texto que se llama La Pachamama y el Humano en el cual habla justamente del estatus jurídico de los animales en México como le menciono o no tuve la oportunidad de hablar con Gerón Santana Gordilio que fue vamos a decirlo el equivalente aquí en México a lo que podría ser fue el titular de una me parece que fue un ministerio público que él llevó a cabo la promoción de un Agascorpus por la chimpancé suiza y que atrajo o sea que sí fue este fue recibido ese recurso por un juzgado de la materia que ordenó justamente que se emitiera el informe justificado por parte del zoológico y que cuando iban a hacer una inspección judicial pues el animal había muerto ya y que no pudo llevarse a cabo toda vez que ya había muerto el animal no pudo seguirse el juicio de perdón el Agascorpus pero sí que esa es una de las vamos a decir una de las estrategias que se ha estado llevando a cabo no solo en América Latina se ha llevado a cabo en muchos otros contextos de ver si a través de la promoción de algún juicio de amparo o de un Agascorpus pudiera lograr que se podía lograr que la autoridad jurisdiccional determinada si el animal es sujeto de derechos y de qué tipo de derechos y si estos pueden ser reivindicados reconociendo que esta tutela puede llevarse a cabo en juicio y algunos que han criticado un poco esta cuestión ha sido que idóneamente pues tendríamos que buscar o lograr que hubiera un consenso político para que pudiéramos incorporar una legislación en la que incorporáramos a los actores en esta participación que se hubieran involucrados los actores que van a ser destinatarios de esta legislación y como les mencioné es un tema muy complicado ¿no? y en cada lugar se ha llevado se ha llevado estrategias diferentes en el caso de México te menciono brevemente que no tengo yo conocimiento de si ha habido ya alguna sentencia en la cual se haya fallado tanto a favor o en contra de reconocer a un animal humano como sujeto de derechos ahora se ha empezado la conversión de los zoovictorianos en ecoparques esto que mencionas es importante entiendo que en el territorio nacional ya se ha llevado a cabo algunas iniciativas de esta índole y en el caso particular del estado de Hidalgo y me parece que está el llamado Bioparque no recuerdo cuál es el otro nombre pero tuve por primera de hablar con la titular hace algunos años en un congreso y ella decía en una conversación que en una charla que tuve con ella que justamente logró promover este tema y tuvo mucho apoyo desde el DIF el DIF aquí en México es una institución que trata de dar apoyo y atención a la familia y en el caso particular a los menores de edad y que el argumento que ella sostenía con las personas con las que trabajaba es que estos animales que estaban siendo abandonados por los zoológicos pues también eran animales huérfanos y que necesitaban el apoyo o la ayuda de esa institución y hasta donde tengo entendido un viejo zoológico que cerró un tiempo fue rehabilitado para dar en ese lugar tratar de dar rehabilitación etológica a algunos animales domésticos que después fueron trasladados al extranjero a reservas pero propiamente creo que tenemos todavía muchos temas que trabajar en la reconversión de este modelo de zoo victoriano que como tú bien mencionas que hay que hay como más bien un despliegue del poder humano y de la capacidad humana antes que pensar en primer lugar en los animales seguramente que muchos cambios se han llevado a cabo y cambios se van a tener que llevar a cabo a este respecto pero hasta donde entiendo pues si ha habido algunos ejemplos de esto que preguntas y claro ya mencionaron Eugenio Zaffarón el nombre del jurista que hablaba que les mencionaba y se llama Bioparque Estrella en el caso del estado de Hidalgo oigan pues simplemente para decirles que hay algunas preguntas más y me gustaría me encantaría poder seguir compartiendo información con ustedes les voy a dejar la presentación que estuve elaborando la presentación que ahorita compartí va a estar en la carpeta de lecturas si puedo de alguna manera apoyarles con alguna bibliografía con alguna otra legislación algún material que pueda hacer de su ayuda yo encantado porque la medida en que podamos tratar de compartir y llevar este tipo de temas a nuestros ámbitos educativos en los sitios donde nos desempeñamos creo que vamos a beneficiar de mejor manera a los animales entonces quedo a sus órdenes en el correo electrónico y les espero que esperen al día de mañana a que quienes hayan registrado ya su asistencia el formulario con las preguntas del día de hoy muchas gracias y que tengan buena tarde a sus órdenes a sus órdenes Gracias por ver el video.